Para el paso número 5 vamos a usar un balde, el Superstar, la esponja grande amarilla, el cepillo de bordes y rendijas, el cepillo del sanitario, el squeegee de vidrios y un trapo de microfibra de limpieza general. Primero llenamos el balde con 3 cuartos de agua tibia. Estregamos con el cepillo, la grifería y los sifones. Luego estregamos con la esponja, el mesón y los lavamanos. Abrimos la llave para aguagar con abundante agua. Para limpiar el espejo, agregamos Superstar a la esponja y lo lavamos con el lado amarillo de la esponja. Con el squeegee retiramos el exceso de agua y de Superstar del espejo y del mesón. Con el trapo de microfibra secamos cualquier exceso de agua del espejo, de la grifería y del mesón. Vamos a remover el producto de las paredes de la ducha que aplicamos en el paso número 1. Estregando con abundante agua las paredes de la ducha, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, hasta terminar en el extremo derecho, incluyendo los grifos. Constantemente juagamos la esponja y la sacamos sin exprimirla. Para un resultado excelente, asegúrate que al momento de estregar, salga espuma. Puedes agregar más Superstar si es necesario. Con el cepillo, estregamos las esquinas, los bordes de los pisos y las paredes. También removemos y estregamos los drenajes con el fin de remover los residuos de jabón, helos, moho y sushi. El vidrio de la ducha lo estregamos de la misma manera que las paredes, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Removemos el exceso de agua y de jabón con el squeegee. Con el trapo de microfibra de limpieza general, secamos las partes donde quedan residuos de agua. De la misma manera con el squeegee para vidrios, removemos el exceso de agua y de Superstar de las paredes. Recuerda mover el squeegee ágil y suavemente, sin mucha presión, para evitar rayar las paredes. Y dejar marcas en los vidrios de la ducha. Es con la parte inferior del squeegee que rayamos al presionar demasiado fuerte. Para lavar los inodoros cerramos la tapa. Empezamos estregando la parte de arriba del tanque hacia abajo. Luego continuamos con la tapa del inodoro lavando por ambos lados con abundante agua. Continuamos estregando la tapa del asiento, el anillo y la base del inodoro, incluyendo el frente, los lados y la parte de atrás. Recuerda remover el sucio en el espacio entre el inodoro y la pared. También recuerda vaciar el inodoro. Dejamos la tapa del inodoro y del asiento arriba o abierta para que se seque. Por último lavamos los guardaescobas y las paredes, cerca a la base del inodoro o a lo largo de las paredes, incluyendo detrás de las puertas. ¡Gracias!